Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno, ha salido ya el evento donde dice que nos van a regalar tres armas de Natland. Rápidamente les voy a decir lo que necesitan para hacerlo y obviamente también les voy a decir un pequeño secretito que aquellos que no lean pues se pueden pasar de vista este pequeño secreto. Bien, primero que nada vamos a obtener tres armas, hasta tres de ellas, de las cuales os voy a hablar en un video más adelante. Pensé que tendría que hacer el video hoy mismo pero no lo tengo que hacer porque hay una trampa entre comillas y digo una trampa entre comillas para obtener entre tres armas. De todos modos aquellos, o más bien aquellos o si toda la comunidad no consigue liberar las tres armas porque ahora voy a explicar por cómo se consiguen, pues no se preocupen yo os voy a decir qué armas son las más importantes de todas las que hay disponibles free to play y cómo funcionan, ¿vale? Y sobre todo de eso cómo funcionan os voy a decir en ese mismo video para quién sirven y cuáles son las mejores de ellas. Bien, empecemos con la información del evento. El evento se llama Rumbo a la Nación del Fuego, ¿vale? ¿Qué nos pide como requisitos del evento? Nos pide que lo hagamos del día 22 al 24 el evento, o sea que el día de hoy prácticamente está iniciando y tenemos dos días para hacerlo, así que apresúrese a hacerlo rápidamente, inclusive si no tiene una cuenta y si tiene dos cuentas, como en mi caso, una en América y una en Europa, las dos las puede conectar como siempre lo he hecho y las dos van a recibir el beneficio y las dos van a apoyar a completar la meta de las tres armas. Bien, para no irles a comerles el coco con esta información, pues prácticamente tenemos que conseguir una cantidad de 30.000 vitores, que básicamente es una barra que se tiene que llenar, que ahorita les voy a mostrar, con la cual, pues bueno, vamos a poder conseguir las armas. Cada 10.000, pues nos van a dar un arma, con lo cual si conseguimos 10.000 nos darán primero la arma de cachina, si nos dan, si conseguimos 20.000 vitores, pues vamos a conseguir la arma de Malani y creo que la última sería la de Kinnick, precisamente porque viene hasta el final el personaje y a esa altura, pues prácticamente quien la quiera sacar, pues podrá sacarla. Recuerden que la mayoría de las armas de Forja tienen truco para sacarse y por lo general se consiguen con una emisión de reputación en la región correspondiente. Bien, en caso de que no se consiga, recuerden que vamos a buscar nosotros donde se encuentra cada una de ellas y les haré una guía también, así que no se preocupen por esa parte. ¿Cómo voy a conseguir 30 millones de vitores en básicamente dos días? Bueno, pues básicamente nos van a dar, y esta es una putada, nos van a dar entre uno y ocho vitores por cada vez que nos registremos. Bien, ahora sí, y la sorpresa escondida rápidamente es que nos van a regalar en este evento 40 protogemas y material para mejorar personajes, subirlos de nivel y aparte 20.000 moras por compartirlo. ¿Cómo se consiguen esas 40 protogemas? Bueno, simplemente vamos a venir al evento, ¿vale? Nos van a hacerlo de la muestra inmersiva, que os la voy a quitar porque yo creo que se me va y bueno, ya se me fue. ¿Vale? No pasa nada, vamos a quitarlo aquí, yo lo voy a quitar porque quiero que usted la vea, usted ve esa prueba, le van a mandar esta imagen que básicamente aquí llevamos 5.7 millones, no llevamos ni la mitad de los 10 millones. Me parece una putada que si te dicen que te lo van a regalar, al final nos pongan una condición tan alta de 30 millones cuando saben que no somos prácticamente más que 15 millones que cuando iniciamos más o menos en el juego. Así que duro que vayamos a conseguir estas dos armas, pero bueno, hagan su esfuerzo, quédense en multicuentas y vamos a dándole. Pero bueno, en fin, una vez que ya llegamos dándole aquí clic, ¿vale? Vamos a poder compartir aquí la misión o el evento y automáticamente ya nos dará, como siempre hemos hecho en otros eventos, pues nos dará los 20.000 puntos. Posterior de eso, ¿cómo consigo las 40 protogemas? Bueno, no le voy a dar a quien entrar, cuidado que le dé entrar porque esto es para que usted descargue el juego, así que ahí hay una trampa por ahí, por así. Bien, ¿cómo lo voy a dar a continuar? Simplemente voy a ir aquí a esta parte, te voy a dar hacia abajo, ¿vale? Con la rueda del mouse y va a aparecer esto de aquí. Voy a venir a esta parte, ¿vale? Y voy a empezar a darle clic a cada uno de los elementos, simplemente darle clic, si quiere leerlo, lo puede leer, no pasa nada. Estos pasajes van a estar bloqueados con un candado y cada vez que usted vaya avanzando uno con uno, pues va a ir liberándose hasta que el final este botoncito, como pueden ver, esté parpadeando, ¿vale? Y obviamente usted le dé a recoger y posteriormente les darán prácticamente su protogema. Ahí están las protogemas y ahí están los libros. Y básicamente eso es todo el evento, chicos. Espero haya servido esta información, así que chicos, saquen sus victorias, recuerden que los victorias son obtenidos de 1 a 8, 1 por cada cuenta, ¿vale? Entre 1 y 8. Así que chicos, vamos a tratar de conseguir por lo menos la primera, que sería el arma de Kachina, que recuerden que voy a explicarle ya más adelante cómo funciona en otro video. Así que mañana, si Dios quiere, lo tendrán disponible ese video, así que no se me desesperen. Voy a darle aquí casita. No se me desesperen, espero logremos conseguirlo. No pasa nada, si no las conseguimos, yo les voy a decir cómo conseguirlos dentro del juego de manera súper fácil con otro video. Y también les voy a explicar a quién le funciona cada una de estas armas, incluyendo el arma que van a regalar del evento, que ya sabemos que cada evento principal, cada versión es, cada ciertas dos, tres versiones, nos regalan un arma free-to-play. Esa sí es regalada, no como esto, que nos lo están haciendo una basura, que realmente es bueno, bueno. En fin, esperemos que por lo menos la de Kachina, que es una buena arma para ella, ya os explicaré por qué. Y si no me creen, aquí tengo la información, ¿vale? No voy a spoilear tanto porque no quiero, pero de manera rápida aquí están todas las armas, ya las he hecho para que ustedes, pues bueno, tengan toda la información de manera sencilla. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Bye.